... Una parte de las locaciones de las que nosotros elegimos, junto con Héctor Moreno, Leán Solé, Victoria Petiñano, que es la productora general, mostrar esta maravilla que tiene San Rafael y que nos exalta tanto y se identifica tanto San Rafael. Entonces una de las locaciones es Valle Grande, el Atuel, el Diquelatuel, donde vamos a mostrar una historia, una historia romántica, ágil y dinámica, que va a marcar ciertos hitos dentro de lo que es la vendimia, la revolución industrial y el tango por los caminos al mundo. En nuestros ámbitos reales de vendimia, también en nuestros lugares históricos y en nuestros lugares turísticos más bellos que tiene la provincia, en escenarios reales de cómo se llega al vino nuevo. Esa es la idea de este nuevo formato audiovisual. Estamos muy contentos. Estas son las últimas semanas de rodaje de los seis capítulos, que se verá su estreno el 6 de marzo. También aquí en San Rafael, por definición de Ale y de Héctor. Estamos muy contentos de volver a trabajar con todos los artistas sanrafelinos, talentos tan importantes. Y bueno, muy, muy ilusionados de que esto salga bellísimo y a punto de irnos a iniciar el rodaje. Justamente, estamos a punto de irnos al rodaje. Algo que quiero enfatizar es que en este capítulo queremos mostrar esta resiliencia que tenemos los mendocinos, que no solamente fuimos resilientes y lo supimos manejar esta pandemia, sino que por sobre todo tenemos esta capacidad de reinventarnos. Nuestra historia mendocina es siempre reinventarnos en todo lo que es nuestra historia y nuestra pujanza de vendimia, desde los inmigrantes, desde los huarpes. Bueno, aquí vamos a mostrar esta parte de la revolución industrial, que justamente fue uno de los ejes centrales que nos hace a Mendoza, a San Rafael, pujanza. Un gran desafío en conjunto con Leandro Zulea, que también es el director audiovisual, que elegimos, así que bueno, con toda la expectativa, y yo con todos los nervios, porque este cuadro me toca a mí estar en el rodaje, en un ratito más, así que estoy con toda la ansiedad, la adrenalina, están llegando los artistas, artistas San Rafaelino, que hemos estado ensayando la semana pasada, a los cambios, vestuario, maquillaje, los sets, así que algo muy lindo, muy bonito y muy contento de estar nuevamente en San Rafael y me emociono y abrazarlos a todos y feliz vendimia.